Buenos días, señores estudiantes. Vamos a continuar con la explicación del ejercicio número 5, literal D, del proyecto 1 de la semana 3. Aquí dice, apliquen el método de sustitución para hallar la solución de los sistemas de ecuaciones lineales que se proponen en cada ítem, donde X, Y y Z pertenecen al conjunto de los números reales. Estos designan las incógnitas y compruebe la solución. Muy bien, en primer lugar tenemos que analizar que este sistema de ecuaciones no está totalmente en forma entera, porque en la segunda ecuación vemos un decimal. Entonces, ¿qué podemos realizar? Para eliminar este decimal, podríamos multiplicar a todos por el valor de 10, debido a que tiene un solo decimal. Entonces, aquí le vamos a multiplicar, que le vamos a multiplicar por 10 a la segunda ecuación. ¿Correcto? Y vamos a escribir las ecuaciones con enteros, de este lado. No, ecuaciones con enteros. Entonces, la ecuación número 1 me queda de la misma manera, ¿no? ¿Sí? 15 más 20Y más 25Z es igual a 23. La ecuación número 2 es la que tenemos que multiplicar cada uno de los términos por 10. 10 por 3 son... 10 por 30 son 300X más... 10 por 5 son 50Y. 10 por 10 son 100Z es igual... 10 por 15.5 son 155. Recorremos la coma, un espacio hacia la derecha. La tercera ecuación... Esa no tenemos que moverla, quedaría así mismo. 40X más 30Y más 20Z es igual a 31. ¿Sí? Ahora... Con el método de sustitución, vamos a recordar lo que explicamos en las clases pasadas. Teníamos que despejar el valor de X y reemplazarla en la segunda y en la tercera ecuación. ¿Sí? Entonces, ponemos por aquí... Despejar X... X... De la ecuación número 1. ¿Correcto? Entonces, veamos... Aquí tengo el valor de X... Tengo 15X... Es igual... 23... Vemos que al lado de 15X está más 20Y con signo positivo. Cambia con signo negativo. Y este que tiene signo positivo, también cambia. 25Z. Procedemos a... Despejar... 23 menos 20Y... Menos 25Z. Y... Este 15 que está multiplicando... Pasaría a dividir como denominador, por supuesto. ¿Ya? Lo podemos... Podemos encerrar en una burbuja. ¿Ya? Y luego... Esta... Esta... Esta cantidad de X... Lo vamos a reemplazar... En... La segunda ecuación... Y luego en la tercera ecuación. ¿Sí? Por aquí coloquemos... Por aquí... Reemplazar... X en la segunda... X en 2... Y bueno... Ya mismo escribo... Reemplazar... X en 3... Veamos... Cogemos la segunda ecuación... Tenemos... 300... X... Más... 50Y... Más... FI en Z... Es igual... A 155... Reemplazo este valor... Aquí... ¿Sí? 300... Abro paréntesis... Me quedaría... 23... Menos... 20Y... Menos 25... Z... Y eso... Está dividido... Para 15... Cerramos... Bajamos el 50... 50Y... Más... Y en Z... Es igual... A 155... ¿Correcto? Muy bien... Ahora... Tenemos... 315... Podríamos... Sacarle... Los factores primos... Aquí tenemos... La tercera... La tercera es 5... La tercera sería 100... Y bueno... La quinta 1... Y la quinta de 100... Me quedaría 20... Quedaría entonces 20... Que multiplica... 23... Menos 20Y... Menos... 25Z... Más... 50Y... Más... 100Z... Es igual... A 155... ¿Correcto? Aquí ahora... Tenemos que eliminar... El paréntesis... Aplicando la propiedad... Distributiva... Primero con primero... Multiplicamos... Quedaría... 460... Menos... 20 por 20... Son 400Y... Y más por menos... Menos... 20 por 25... Son... 500Z... Más... 50Y... Más... 100Z... Es igual... A 155... ¿Correcto? Ahora... Observamos... Términos semejantes... Tengo... 400Y... Y... 50Y... Entre los dos... Tengo un signo negativo y positivo... El mayor es... 400... Y restando... Me queda... Menos... 350Y... Por aquí... Por aquí tengo... Menos 500... Y más 100... Quedaría... Menos... 400Z... Es igual... El número 155... Como término independiente... Pero por acá tengo otro número... Que está en el primer miembro... Tiene positivo... Pasa con negativo... 460... Menos... 350Y... Menos... 400Z... Es igual... Si resto... Los dos... Tendría un valor negativo... Porque el mayor es... 360... Restando... Me queda... 305... Aquí... Me doy cuenta... Que tengo... Terminados en 0 y en 5... Podría sacar a la quinta... O dividirlo... Para el 5... ¿No? Dividir para 5 esta ecuación... Para tenerlo un poco más... Reducida... 350 para 5... Me quedan... Menos 70Y... 400 para 5... Quedarían... 80Z... Esto es igual... 305 para 5... 61... ¿Correcto? Y... Puedo aquí... Cerrarlo en un cuadro... Para poderlo visualizar mejor... ¿Ya? Muy bien... Ahora... Vamos a reemplazar... El mismo valor de la X... Pero ahora... Lo vamos a reemplazar... ¿En dónde? En... La tercera ecuación... ¿Correcto? Tenemos... 40X... Más... 30Y... Más... 20Z... Es igual... A 31... Pongamos por aquí... Reemplazar... X... En... 3... Esta es la tercera ecuación... Vamos a continuar... 40... Abro paréntesis... Un poquito más grande el paréntesis... Porque veo que es una fracción... Vemos que es una fracción... La X... Vale... 23... Menos... 20Y... Menos... 25Z... Sobre 15... Bajo... 30... Y... Más... 20Z... Es igual... A 31... Importante que a la Z le pongan este palito... Porque si no va a aparecer el 2... ¿Correcto? Ahora... Aquí puedo multiplicar el numerador... Primero con primero... Primero con segundo... Y primero con tercero... Solo se multiplican los numeradores... Porque yo sé que este... Este número 40 está sobre 1... Que va a multiplicar al 15... Entonces... Si yo multiplico... Me queda... 920... Menos... 40 por 20... Son... 800... Y... Menos... 40 por 25... Son... 1000Z... Y esto... Lo vamos a dividir... Para... 15... Más... 30Y... Más... 20Z... Es igual... A 31... Una vez que desarrollamos esto... Vemos... Que este 15... Nos está afectando a la ecuación... Tendríamos que eliminarlo... Para que sea de manera lineal... Entonces... ¿Qué vamos a hacer con ese 15? Este 15... Lo vamos a multiplicar... Por todos los términos... Aquí tenemos... 1... 2... 3... 4... Por los 4 términos... Entonces... Coloco... 15... Que multiplica... A... 920... Menos... 800Y... Menos... 1000Z... Sí... Esto lo vamos a dividir... Para 15... Que tengo en el denominador... Más... Otra vez... 15... Lo voy a multiplicar... Por... 30Y... Más... 15... De nuevo... Lo voy a multiplicar... Por... 20Z... Es igual... Otra vez el 15... Por... 31... Ya... Al realizar eso... Observamos que aquí tengo el 15... Se elimina con este 15... Que está en el denominador... Y nos quedaría... 920... 920... Menos... 800Y... Menos... 1000... Z... Aquí multiplicamos... Sí... Multiplicamos... Y multiplicamos... Estos tres valores... Nos quedaría... 15 por 30... Son... 450Y... Más... Aquí teníamos... El 20... Correcto... 15 por 20... Serían... 300Z... Y este término... 15 por 31... Serían... 465... Observemos... Otra vez... Tengo términos semejantes... 800Y... Y aquí... Tengo... 450Y... Por aquí tengo... Z y Z... Veamos... 800... Menos... 450... Queda un total negativo... Porque el mayor es 800... De... 350Y... Y acá tengo un valor también de negativo... Menos 1000 más 700... El mayor es 1000... Restos serían... 700Z... Es igual a 465... Y menos... Pasaría al otro término... 920... Ya... Ahora tengo... Menos 350Y... Menos 700Z... Es igual a negativo... Nuevamente... 455... Realizando la operación... Aquí vemos que también... Terminan en 0... Y 5... Podría también dividirlo... ¿Sí? Lo voy a dividir para 5... Tal como lo hice en el primer proceso... Para poder... Eh... Disminuir... Esa ecuación... Dividiendo para 5... Tenemos... 70Y... Menos... 140Z... Es igual... A menos... 91... 350 para 5... 70... Y así sucesivamente... ¿Ya? Lo encerramos... En un cuadrito también... Ahora... Como ya tenemos estas dos nuevas ecuaciones... Podemos volver a realizar el mismo proceso... Podemos despejar cualquier variable... Puede ser la Y o la Z... Y reemplazarlo en esta ecuación... Para mezclarlo... ¿No? Sí... Por eso se llama el método de sustitución... Voy a reemplazar... Eh... De aquí... Voy a reemplazar... El valor de... De Y... Primero lo voy a despejar... Entonces tengo... ¿Sí? Y es igual... Menos... Quedaría 61... Este 80... Pasaría a sumar... Más... 80Z... Y... Como aquí tenía el 70... Bueno... Aquí teníamos el 70... Este 70 está multiplicando... Pasaría a dividir... Ahí ya lo estoy haciendo un poco más directo... ¿No? Menos 70... Aquí tengo el nuevo valor... ¿Sí? El nuevo valor de Y... En función de Z... Este valor... Podríamos reemplazarlo aquí... ¿Sí? Para encontrar el valor de Z... Veamos... Si yo reemplazo ese valor... Tendría aquí... Como una flecha... Estoy reemplazando... Tendríamos el total de... Menos 70... Abro paréntesis... Menos 61... Más... 80Z... Que vale Y... Sobre... Sobre... ¿Cuánto? Menos 70... Cierro... Menos... 140Z... Es igual a... Menos 91... Por aquí... Tengo dos iguales... Con los mismos signos... Esto lo puedo eliminar... ¿Sí? Me quedaría... Menos 61... Menos 61... Más... 80Z... Menos 140Z... Es igual a... Menos... 91... ¿Qué realizamos aquí? Una operación matemática... 80Z... Menos 140... Me quedan... Menos... 60... Feta... Es igual a... Menos 91... Este valor que está restando... Pasa a sumar... Y te quedaría... Menos 60Z... Es igual a... Menos... 30... Aquí pueden ser... Dos cantidades negativas... Extremos... Lo puedo eliminar... Vamos despejando... El valor de Feta... Feta es igual... A 30... Dividido para 60... Puedo eliminar un 0... Le saco la tercera 1... Y la tercera 2... Entonces... Feta... Es igual a 1... Medio... ¿Sí? Este sería... Nuestro... Primer resultado... Ahora... Este valor de Z... Puedo nuevamente... Reemplazarlo... Aquí en esta ecuación... Para encontrar Y... Significa... Puedo hacer esto... Lo reemplazo nuevamente aquí... Estoy haciendo como un... Sustituir... ¿Correcto? Y tengo... Y es igual... Menos 61... Más... 80... Z... Que vale 1 medio... 1 sobre 2... Sobre... Menos 70... ¿Sí? Entonces... Y es igual... Menos 61... Más... 80 por 1 medio... La mitad más clara... Serían... 40... Sobre... 70... Negativo... Y es igual... Tenemos... La resta de los 2... Me queda... Menos 21... Mayor el 61... Por eso le pongo menos... Sobre... Menos 70... Aquí podría sacarle... La séptima... La séptima... La séptima 3... La séptima... ¿Cuánto es? 10... ¿No? Y podemos eliminar también estos signos... Por lo tanto... El valor de Y es igual... A 3 décimos... Ese es mi valor de Y... Encierro también un cuadro... Tenemos las dos variables... Ahora... Como ya tenemos las dos... Podemos reemplazar aquí... Para encontrar el valor de X... Lo podemos hacer aquí... ¿Sí? Veamos... Reemplazamos... Vemos que Y y Z son fracciones... Por lo tanto... Podemos hacer una línea más grande... Que es la línea del centro... Podemos hacerla un poquito más grande... Le damos X igual... Hacemos una línea... Porque vamos a reemplazar... 23... Menos 20... Y que vale... ¿Cuánto es? 3 décimos... Menos 25... Z que vale 1 medio... ¿Correcto? Sobre 15... Podemos sacar en la parte del numerador... El mínimo común... Le ubicamos un 1... Y tenemos... El número del numerador sería 2... 2 dividido para 1... 2 por 23... Son 46... Menos 2 dividido para 1... 2 por 6... Son 12... 2 dividido para 2... 1 por 25... 25... Sobre 15... Una línea más grande... Aquí en el numerador me quedaría... 46 menos 2 y menos 25... Tengo un total de 9 medios... Sobre 15... Aquí le aumento el 1... Aquí le aumento el 1... Para proceder a multiplicar los extremos... Y los medios... ¿Sí? Entonces tengo... Una parte del numerador... Aquí van los extremos... 9 por 1... 9... Y 2 por 15... Son 30... Simplificamos... Sacamos la tercera... 3... Y la tercera 10... Entonces tenemos que... El valor de X... Es igual a 3 décimos... Y con esto... Hemos desarrollado... Nuestro ejercicio... Y com Region 2... Así... Un salto...